Bueno, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria por medios virtuales a través del recurso BBB de la plataforma Moodle del Consejo Directivo de la Facultad, correspondiente el día martes 23 de febrero. En primer lugar, en términos personales, en nombre de la decana, que seguramente luego hará referencia al tema, le agradecemos a los consejeros y consejeras la predisposición para sesionar el día de hoy, permitiendo que ayer la decana estuviera representando institucionalmente la facultad en el acto de la lectura de la sentencia de la causa Diedrich Herrera, una causa de crimen y de su humanidad, que está muy arraigada en la tradición, acompañando de su proceso, está muy arraigado en la tradición de nuestra facultad. Bien, no hay temas fuera de orden, el temario que se va a tratar es el estrictamente incluido en el orden del día que le mandáramos el viernes pasado, si no me equivoco, así que podemos iniciar con la lectura de los temas incluidos. En asuntos de entrada para la Comisión Conjunta de Vigilancia y Reglamento de Enseñanza, con el número 1, que está el expediente 321-797-20, para 2020, correspondiente al Museo de Antropología, por el cual se solicita autorización, de llamado concurso de ayudantes a alumnos, selección de adscriptos para proyectos del IDACOR. El consejero Diego Letzen pide la palabra en relación a este asunto. Escuchamos, Diego. Hola, buen día a todos. El asunto no es un asunto... Sin embargo, en su momento lo que observé me llamó la atención que llame a concurso. Por eso busqué los reglamentos y la verdad no encuentro marco normativo en el cual estoy hecho ese llamado. ¿Se escucha muy bajito? A ver, ¿mejor? Se escucha bien. Bueno, decía que, si bien no es un asunto dramático, me llamó la atención que se llame a concurso de adscriptos, porque los adscriptos en la facultad son por selección, generalmente, para siempre. Hay concursos, sí, de ayudantes. Y eso me hizo revisar la reglamentación y no encontré nada que avale, no solo que se llame a concursos de adscriptos, sino que el llamado en general no precisa el marco normativo. Por ejemplo, nuestra facultad, explícitamente, y eso fue una gran discusión, restringió que no puede haber adscriptos de universidades privadas en la facultad. Cosas como esas no están mencionadas, no indica por cuánto plazo es. El llamado no cita una norma, y las normas que yo conozco no se aplican a cómo está hecho ese llamado. Lo que hemos buscado, mientras lo discutimos es esto, en estos días está el reglamento de adscripciones, todo eso, y a mí no me coincide. O sea, según el reglamento de adscripciones, que es por el cual se rige el CIFI, que tiene un capítulo que es para las adscripciones de investigación, no coincide con ese llamado. Yo no es que no lo votaría a favor, sino que pediría que en todo caso vuelva a comisión y veamos en base a qué reglamentación están haciendo ese llamado, porque, insisto en esto, a mí no me cierra. O sea, me llama la atención que sea un concurso, y además le falta marco, no entiende cómo es. Yo no lo entiendo al menos. A lo mejor, digamos, estoy seguro de haber un reglamento específico del museo que regule eso, pero no sé qué es. Y si no, hay que adecuarlo o readaptarlo. Mi propuesta es esa, que vuelva a comisión y lo revisemos a eso. Bien, gracias, Diego. Hay una propuesta, entonces, en el sentido de que el expediente permanezca en comisión, en el consejo, para chequear estos aspectos. Aclaro que en términos técnicos, estamos previendo una segunda sesión en la segunda semana de marzo, o sea que no habría urgencias que nos impidan el tomar este periodo de tiempo. Y la reglamentación, en principio vigente, es la que la consejera Catania nos compartió, que ya incluimos en el aula virtual, seguramente en esa estuvo trabajando el consejero Diego Letzer. No sé si algún consejero o consejera quiere entrar en el respecto, o qué les parece la propuesta de Diego. Hola, sí, me parece que ahí la palabra concurso en realidad sería selección. Bien, si es eso, Laura, le damos luego la palabra a Flavia, que está pidiendo. Sí, Flavia, te escuchamos entonces. Sí, no, está obviamente la propuesta de Diego. Yo suelo mencionar, leyendo el asunto, la verdad que no lo había advertido, días un poco febriles, es que se trata de ayudantías a proyectos y de acuerdo. Y obviamente no es lo mismo que ascripciones o ayudantías de cátedras o en el CIFI. Pero no me parece mal, sobre todo de ahora en adelante, porque tenemos sesión pronto, digamos, no estaríamos perjudicando a nadie, entiendo yo, que pidamos que nos amplíen la cuestión normativa y demás para conocimiento. Claramente todos tienen y tenemos la buena voluntad de que esto salga como corresponde. Pero advierto lo de proyectos y de acuerdo. Gracias. Bien, gracias, Flavia. Bueno, si no hay opinión contrario, señalando que no hay inconvenientes ni urgencias muy acuciantes en términos de tiempos, podemos dejar este asunto en comisión, teniendo en cuenta que en principio el 8 o el 9 de marzo tendríamos la siguiente sesión. Ceci Richelli, no sé si vas a estar pidiendo la palabra por el chat. No sé si vas a poder intervenir con el uso del micrófono. Nos ha dicho que está con problema de conexión. Te escuchamos en caso que sí. Voy a intentar rápidamente, pido disculpas, me quedé sin internet por una lluviecita, no, no, así se vienen las empresas y además no tengo compu. No, simplemente quería aclarar en comisión nomás que estuvimos revisando esto con Pablo, que especialmente estuvo viendo las cuestiones cuando se estuvo armando el orden del día. Efectivamente, como dice el consejero Letson, yo lamentablemente se me desconecto, no pude escuchar algunas de las intervenciones, tal vez estoy repitiendo, pero nosotros estuvimos viendo la ordenanza 2 del 2011, además de las reglamentaciones del museo y algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con el armado de las resoluciones y algunos cambios que se realizaron más o menos a partir del año 2018. Que, bueno, a lo mejor, Pablo, después en otro momento, cuando no estemos sesionando, puede aclararlo mejor que yo, pero que tienen que ver con, sí, algún tipo de error o malentendido respecto de las resoluciones, la diferencia entre ayudantes alumnos y adscritos, en donde ayudantes alumnos designamos por concursos y adscritos designamos directamente por la diferencia de que no tienen oposición y son profesionales y, por tanto, no podría considerarse un concurso, pero, bueno, no tengo, digamos, inconveniente con que vuelva a comisión, pero tal vez aclarar que efectivamente las ascripciones son una selección y deberían modificarse nuevamente los tipeos de las resoluciones para designar por concurso a los ayudantes y designar ascriptos, salvando estos errores más de tipo técnicos que se, en algún momento del tiempo, digamos, se establecieron en las resoluciones al respecto. Bien, gracias a la aclaración, Ceci. Bueno, entonces, queda el asunto número uno en comisión, lo trataremos el lunes próximo, en la reunión de trabajo semanales que tenemos. Seguimos entonces con la lectura del orden del día, en los asuntos dos y tres, les proponemos tratarlos en conjunto, ya que se trata en ambas casos de correcciones de tipeo en resoluciones, que son importantes porque las apruebe el Consejo Superior, de hecho, es la Prosecretaria General la que las ha solicitado. Se trata del asunto número dos, expediente 329045-20, el asunto número tres, expediente 321-107-20, en ambos casos iniciado por la Prosecretaria General de la ONC, en el primero se solicita la rectificación del apellido de uno de los miembros docentes de una comisión evaluadora de carrera docente, Roberto Pitaluga, en el segundo caso se solicita la rectificación del apellido de un miembro estudiantil de dichas comisiones en un error de tipeo en su apellido. A consideración, asuntos dos y tres. Recuerden que pueden decir por el micrófono o poner por el chat simplemente. Aprobado, sí. Pablo Heredia. Aprobado, sí. Diego. Bien, continuamos. Aprobados, entonces, ambos asuntos. Los asuntos cuatro y cinco podrían ser tratados en conjunto, tienen la particularidad de que se trata de asuntos que ingresaron al día siguiente a la reunión de trabajo que tuvimos la semana pasada, los señalamos y tienen su importancia también, pues se trata de las dos primeras convocatorias, selecciones antecedentes, aplicando la adenda, las modificaciones que hicimos a la reglamentación vigente para su funcionamiento en estas condiciones. Si no hay inconvenientes o señalamientos, podremos ponernos en consideración en conjunto. No sé qué les parece. En ambos casos, eso sí, como es habitual, se trata de, en uno de los casos, es una materia del primer cuatrimestre del primer año, en otro de los casos es una materia que está a cargo de un solo docente que necesita contar con un equipo para el cual trabajar. O sea, hay motivos académicos suficientes para considerarlos. No sé si algún consejero o consejera va a pedir, ah, sí, ahí veo que Paola Seminar está pidiendo la palabra. Escuchamos, Paola. Hola, ¿qué tal? No, simplemente decirles la importancia que reviste, digamos, este llamado a concurso, principalmente porque Introducción al Pensamiento Geográfico es de primer año, se da en el primer cuatrimestre. Nosotros este año tenemos 90 inscriptos en el curso de ingreso, de nivelación, y, bueno, más los rezagados de otros años. Entonces, teniendo en cuenta ese número y está a cargo de una sola persona, que es el titular, y que además tampoco es que cuenta con tanta experiencia porque es recientemente titular. Y en el caso de Rural, digamos lo mismo, es un solo docente. Además, es asunto, y yo creo que más o menos el promedio de alumnos, ahí hace un ratito lo escuché a Diego, así que también me puede ayudar con esto, pero está entre 30 a 40 alumnos. Entonces, bueno, creo que es importante, digamos, poder facilitar el llamado a concurso de manera virtual. Eso no. Bien, gracias, Paola. Le corregí ahí que son llamadas a selección de antecedentes. Bien, entonces ponemos a consideración los asuntos número 4 y número 5, expediente 30, 499, barra 21. En el primer caso, expediente 30, 560, barra 21. En el segundo, ambos del Departamento de Geografía de la Facultad. En ambos casos, se solicita llamar, solicita la autorización del llamado a selección de antecedentes para asignaciones integrinas. En el primer caso, se trata de un profesor asistente semi en la cátedra Introducción al Pensamiento Geográfico. En el segundo caso, se trata de un asistente semi en el Seminario de Organización Territorial II Rural. A consideración los asuntos 4 y 5, en el segundo caso, se trata de un asuntos número 5, expediente 30, 499, barra 21. El asunto número 6 es el expediente 561, 34, barra 19, proveniente de la Escuela de Ciencia y la Educación. En este caso, el asunto propone rechazar las observaciones realizadas al dictamen y a la ampliación del dictamen elaborado por la Comisión Evaluadora y solicitar la designación interina al profesor Gonzalo Gutiérrez en el cargo de profesor adjunto semi exclusivo de la Cátedra de Historia de Educación desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2022 o hasta tanto que el cargo sea cubierto por concurso. Este es un tema que hemos discutido en varias ocasiones. Sí, le damos la palabra al consejero Javier Moyano. Te escuchamos, Javier. Bueno, gracias. Bueno, primero adelanto, o sea que estoy de acuerdo con el dictamen, digamos que estoy de acuerdo con aprobarlo. Pero creo conveniente hacer varias consideraciones sobre el proceso que tuvo el tratamiento de este tema y sobre varios ruidos externos a este consejo que el tratamiento de este tema tuvo. O sea, lo primero que quería marcar es que sobre el contenido académico del dictamen no voy a opinar esté o no de acuerdo en el sentido de que si se designó un jurado que es idóneo, aún cuando no estemos de acuerdo o total o parcialmente uno confía en el tribunal, o sea que en ese sentido no voy a opinar sobre la cuestión de fondo académico. Lo que sí yo tenía, digamos, mientras se fue tratando este tema, una certeza y una duda, digamos, una certeza de que había un vicio en el expediente y una duda, usando las palabras del dictamen de jurídica, si ese vicio era tolerable o no era tolerable, si ese vicio era causa de anulación o no era causa de anulación. Al vicio al que me refiero es a que yo es la primera vez que veo que en lo resolutivo de un dictamen difiera con lo resolutivo de la ampliación de un dictamen. No tengo registro de otra situación similar en la cual la ampliación de dictamen modificar en lo resolutivo lo que dictamine el dictamen. Y en este caso había una postulante que en el dictamen estaba fuera del orden de mérito y en la ampliación del dictamen fue incluida en el orden de mérito. En el dictamen de jurídica creo que corrobora que hay un vicio porque dice hay un error, pero también despeja la duda en el sentido de que ese vicio no sería causal de anulación, en el sentido que es un vicio tolerable porque no altera quién ganó el concurso, quién ganó la selección, quién quedó primero en el orden de mérito, por lo tanto accede al cargo. Ahora bien, yo también tengo una discrepancia con los considerandos del dictamen de jurídica donde plantea que el haber corregido ese error prueba de que la falta de iniquidad, o sea, yo no voy a decir que aquí no hubo una iniquidad, pero corregir un error no es prueba de nada, lo único que prueba es que hubo un error en el momento inicial del proceso que fue la selección, digamos, o sea, que el jurado estaría reconociendo haber cometido un error en el momento inicial. Otras consideraciones que quería hacer ya un poco, ya sobre algunos ruidos que este proceso generó, en primer lugar, digamos, opiniones vertidas por colegas consejeros del Consejo de Ciencias de Educación, donde una colega, nosotros sabemos que manifestó que no entendía por qué esto se demoraba tanto cuando se había aprobado por unanimidad en el Consejo de Escuela. Yo sobre eso quiero señalar que precisamente la democracia es la que nos habilita para decidir cuáles son los procedimientos, cuáles son las normas, cuáles son las reglas de juego adecuadas para cada cosa. Ahora, cuando hay un conflicto de intereses, la democracia no nos habilita para decidir si aplicamos o no aplicamos esos procedimientos que democráticamente habíamos decidido. Pero, en ese sentido, teníamos que sacarnos todas las dudas posibles sobre si había vicios de procedimiento, independientemente de que la decisión en el Consejo de Escuela hubiera sido unánime al respecto. La segunda cuestión que quería marcar es respecto a ciertas intervenciones de algunos de nuestros representantes sindicales. Yo personalmente no les contacté, pero he escuchado que ha habido ese tipo de intervenciones. Y sobre eso lo que quería señalar es que acá no hubo un conflicto de un compañero con la patronal, ni tampoco hubo un conflicto de un compañero con un superior jerárquico en este caso. Sí, había un conflicto de intereses entre dos compañeros, entre dos compañeros del mismo nivel de jerarquía. Ambos eran profesores asistentes y aspiraban a un corregal adjunto. En ese sentido, yo quiero advertir, digamos, que cuando nuestros, sí, nuestros representantes gremiales intervienen en un conflicto de interés entre dos compañeros, más que representación de intereses de nuestro colectivo, de nuestro compañero, eso se llama prácticas particularistas, digamos, no tiene otra denominación. La otra consideración que quería hacer es relativa al pedido de reunión que hizo la Escuela de Ciencia y la Educación con este Consejo para discutir esta cuestión. E incluso ciertos ruidos que hubo porque esa reunión no se efectuó. Yo quiero acá hacer un ejercicio contrafactual. Ustedes piensen, sea cual sea nuestra decisión, que yo creo que en este caso es aprobarla, si en los considerandos de nuestra resolución dijéramos, considerando la reunión sostenida entre el Consejo de Ciencia y la Educación y el Consejo de la Facultad. Me quedan serias dudas de si eso no sería causa de nulidad. Y obviamente que algo que no podamos ponernos considerando, que tengamos que ocultarlo de lo considerando, es porque está mal, digamos, que se haga. Entonces, el punto es que un espacio institucional que ya se había expedido sobre el asunto no podía tener reuniones con un espacio institucional que estaba estudiando el asunto. Eso me parece que es de cajón. La última cuestión que quería señalar es respecto a ciertas manifestaciones sobre que en este expediente hubo demoras injustificadas. O sea, yo en esto pido responsabilidad, pido que comparemos con situaciones similares, con cursos, elecciones, incluso en épocas de normalidad. Cuando hay conflicto de interés entre postulantes, son casos que demoran y no demoran menos que este, por lo general. O sea, hagamos un ejercicio comparativo antes de hacer afirmaciones irresponsables. Y lo último que quería marcar, ya saliendo de esto, es cómo esto me vuelve a reafirmar una idea de que hay una inconsistencia en nuestro reglamento de aplicación del convenio, que yo ya se lo había dicho a Juan Pablo Abra, te conté en el secretario académico. Porque fíjense, si acá hubiera un solo postulante, si acá hubiera un solo postulante, no es evaluado si es idóneo. O sea, no podría quedar fuera del orden de mérito porque va, entra, entra de derecho. Si hay más de un postulante, hay un tribunal que puede decir que no son idóneos. O sea, que haya uno o dos postulantes no depende de cuestiones académicas, depende de la estructura de las cátedras. Entonces, acá tendríamos que pensar en revisar este reglamento en un sentido o en otro. O todos dan evaluación de un jurado, o en los atributos del jurado no está la posibilidad de dejar fuera del orden de mérito a un compañero en un cargo inmediatamente inferior. O sea, creo que aquel espíritu es que por lo menos para cubrir el interinato, quien ha ganado un concurso en el cargo inmediatamente inferior, es idóneo para, por lo menos por un lapso prudente de tiempo, ocupar el cargo superior. Eso nada más. Gracias, Javier. Ah, veaía, Flavia tiene la palabra. Te escuchamos, Flavia. Sí, muy brevemente. Con independencia del trámite y conclusiones de esta selección, en apoyo a lo que dice el consejero Moyano con respecto a esta cuestión de que, bueno, de la necesidad de revisar estos asuntos relativos al convenio colectivo, porque también se ha planteado en este proceso, como podría haberse planteado en otros, un reclamo, un reclamo que entiendo bien fundado, a la facultad, en este caso a la autoridad que designa, que me toca a mí el asunto, quiero decir, poner la firma como autoridad de canal y también a la Secretaría Académica, analizar con las escuelas la provisión de cargos para el dictado de las materias, más allá que la gestión académica inmediata la tienen las escuelas y departamentos, que, bueno, hay una dificultad. Estas disposiciones del convenio están pensadas para que las antevacantes del estilo de las que se dio con Juan Pablo u otras menos desgraciadas desde el punto de vista de su causal puedan ser rápidamente cubiertas, ¿verdad? O sea, que la persona que está inmediatamente en la línea de cargos de la cátedra pueda asumir el cargo vacante de esta concurso. Bueno, claramente aquí no así se dio, como bien se dijo, puede suceder en muchos otros casos en donde se generan situaciones litigiosas que conllevan un proceso de tratamiento institucional y administrativo. Entonces, claro, ahí entran en colisión dos intereses legítimos, ¿no? De quienes han intervenido en una selección en este caso, en donde X esté en desacuerdo con el dictamen y todo lo que eso ya sucede siempre desata y es lógico, hay que atenderlo, como también la solicitud en particular de la escuela de esto o de cualquiera otra que quiere proveer el cargo y poder llevar adelante las tareas con los cargos correspondientes. Lo que dijo Javier me dejó pensando también respecto de este tema del dejar adentro, dentro o fuera de orden de mérito, ¿no? Sea en este caso cualquier otro. Me deja pensando, así que sí, yo tomo también desde el punto de vista de mi responsabilidad de gestión para analizar con más detalle qué puede ayudarnos a que estas situaciones tengan el mejor trámite institucional posible dado el objetivo que tienen, ¿sí? Bueno, nada más. Bien, gracias, Flavia. Bueno, si no hay otro pedido de la palabra, ponemos en consideración del Consejo el asunto número 6, ya le he ido anteriormente. Esperamos entonces por micrófono o por el chat sus respuestas. Bien, lo espero ahí a Pablo Garay que termine de ayudarme chequeando si falta algún consejero que se manifieste, consejero o consejero, me parece que sí. Bien, entiendo que sí, Pablo, ¿no? Ahí está, ya están todos los consejeros y consejeras presentes. Bien, aprobado el asunto número 6 en forma unánime. Se desconectaron los asuntos. Por eso son menos en este momento. Ah, bien. Bueno, pero igual estamos con un número de quórum bastante bien, ¿no? Sí, holgada, bastante bien. Vamos a proponerles que los asuntos número 7, 8 y 9 los tratemos en conjunto, o sea que se trata de la solicitud de designación interina en Sábana, como le decimos coloquialmente, de tres, de dos escuelas y del centro de investigaciones. Entonces, ponemos en consideración los asuntos 7, 8 y 9 del orden del día. El 7 es el expediente 311-058-20, el 9 el 304-035-20, el 8, perdón, y el 9 el 292-565-20. En el asunto número 7 es el centro de investigaciones de la facultad. En el 8, la escuela de archivología. En el 9, el departamento de geografía. Y en los tres casos se trata de designaciones interinas, complementación de funciones o carga anexa del personal docente, docente investigador, investigadora, en el caso del CIFI, desde el 1 de abril de este año hasta el 31 de marzo de 2022. A consideración, asuntos 7, 8 y 9 Hola, perdón. Tengo dudas y no me tengo que abstener por estar en alguna. Así que, en todo caso, digamos, sería aprobado, pero si estoy nombrada, me abstendría. Claro, como puso Diego Omar en el chat, hacemos constar la abstención de Diego y Paola, que son profesores y profesoras del departamento de geografía. Ahí vamos a ver bien el... que nos afecte el cuórum, por supuesto. Entiendo que no. No. Bien. Perfecto. Aprobados, entonces, con las abstenciones solicitadas. Continuamos, entonces, con la lectura del orden. El asunto número 10 es similar, pero se trata de un caso particular, por eso lo tratamos en conjunto con los anteriores. Es el expediente 291-354-20, proveniente de la Escuela de Ciencias de Educación, en donde se solicita la asignación interina del profesor Fernanda El Prato, en el cargo de profesora adjunta de educación semi-exclusiva de la cátedra de didáctica general, desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2022. Aquí solamente recordarles que es la aplicación, justamente, el convenio colectivo para la promoción a cargo superior, en este caso por la promoción anterior de quien ocupaba el cargo de adjunto y ahora ocupa interinamente el cargo de titular. A consideración, entonces, este asunto. Gracias. Gracias. Hay 12 votos, me parece que faltan 3. No sé si es un problema de desconexión de los consejeros, no están escuchando quizá o no está entrando el mensaje. Esperamos, entonces, unos segunditos más, por las dudas. Ahí se agregó una de las consejeras estudiantiles. ¿Estoy viendo rápidamente, comparando los presentes? ¿Puede ser que sea la...? Quizá me equivoqué, adelanto, porque estoy mirando muy rápido. ¿La consejera Laura, abrate? Me parece que sí. Sí. Quizá se desconectó. Puede que se ha desconectado. Le vamos a mandar un mensajito por WhatsApp. Levanta, perdón. Comisión. Laura es suplente bien. Bien, perfecto. Gracias por la aclaración, Gustavo. Bien, aprobado entonces. Continuamos con el tratamiento. Sabemos que tenemos que contar un voto menos de lo que inicialmente habíamos pensado. El asunto número 11, el expediente 311-454-20, proveniente de la Escuela de Historia, solicitó la designación del profesor Diego Bufa, en el cargo de profesor asistente, dedicación semi, de la Casa de Historia Contemporánea de Asia de África, del día de la fecha y por el término de su designación por conjuntos. Acá solamente recuerdo a los consejeros que estuvimos trabajando este tema en la reunión de trabajo la semana pasada. Ahí uno de los consejeros docentes nos hizo notar que faltaban las constas de la actuación de la escuela, que se incorporaron luego a través de una comunicación de la directora de la escuela. Manifiesto que incluso este asunto se había iniciado con un pedido dirigido a la escuela. Así que está en condiciones de ser puesto a consideración. A consideración entonces. Yo solicito la abstención porque soy parte de la cátedra, objeto de la certificación presupuestaria, así que solicito la abstención en consejo. Bien, gracias Gustavo. Hacemos constar la abstención del consejero Gustavo Santillán, que integra la cátedra en cuestión. Bien, esperamos entonces. Deberían ser 12 votos, Pablo, si no me equivoco. Descontando, bueno, Laura, que no está en sesión por suplente y en este caso Gustavo Santillán, que se abstiene. Un segundo, Leandro. ¿No requería un cambio de dedicación? Ah, tiene que ser así. Requiere una mayoría calificada, que en este caso vamos a tener, o sea, no se aprueba con la mitad más uno de los presentes, solamente una mayoría simple. Sí, es cierto, Diego, lo habíamos notado eso en la reunión de trabajo. En este caso estaría cumplido. Sí, ahí Pablo estará contando los votos, si se aprueba en forma unánime con la abstención del consejero Santilla. Entiendo que sí, que están todas las manifestaciones de los consejeros y consejeras sesionando. Aprobado entonces en forma unánime con la abstención señalada. Continuamos entonces con el tratamiento de los asuntos. El número 12, expediente 32962-21, inició por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad, que propone modificaciones al arreglamento de becas de iniciación en investigación. La decana me había adelantado que quería hacer una intervención en este asunto. Escuchamos, Flavia. Sí, gracias. Más allá de que han tenido acceso al expediente en términos y al diálogo con Carolina, eventualmente está siempre, dos cosas. Bueno, la primera que ustedes han visto, hay que hacer una beca, así como tenemos beca para el programa de género, justamente, de derechos humanos. También, en este caso, hemos habilitado que existan para el programa de género, sexualidad y así. Así que, bueno, nos parece una cosa importante que a partir de ahora, en las becas de iniciación de la facultad, estas temáticas que son cruciales, importantes para la facultad, estén presentes a partir de las propuestas de investigación que realicen los y las postulantes. Eso por una parte. Por otra parte, comentarles, bueno, que hemos planteado, dadas las circunstancias de todo tipo que vivimos, un aumento lo más significativo que hemos podido, el estipendio que recibían los y las becarios. Y, en tercer lugar, por encima del índice de infracción. Bueno, y en tercer lugar, ustedes ven ahí que se ha producido una modificación en relación al tema de la incompatibilidad de becas, ¿sí? Y, eso está ligado a algunas dificultades que hemos tenido, en términos de que estudiantes que, habiendo obtenido esta beca, luego obtienen otra, por ejemplo, la de CONICET, puedan, en ese sentido, optar por una de las dos y, en ese aspecto, no se acumule o sea más democrático, en los varios sentidos de la palabra, el acceso a becas, ¿sí? Pero era preciso hacer esa especificación, bueno, que fue consultada con el asesor letrado de nuestra facultad, el doctor Agustín Zavid, a los efectos de que su corrección formal estuviera garantizada, dado las consecuencias para las personas involucradas de asumir o el cambio, renunciar a una beca. Bueno, es todo. Gracias, Flavia. Sí, escuchamos al consejero Diego Letze. Adelante, Diego. ¿Dónde está el pesado Diego Letze? Disculpenme. No, estoy totalmente de acuerdo con todo lo presentado, pero solo observar que la modificación en el segundo punto, con la que también estoy de acuerdo porque se daban situaciones muy injustas, como decía Flavia, esa sustitución deja abierta una puerta que la redacción anterior cerraba, que era quien que ya tuvo una beca no puede presentarse, aunque no tenga en el momento dos, que me parece que no sería deseable que quien ya tuvo una beca pueda presentarse a estas becas. No era el espíritu de estas becas, sino que sirvieran como una primer beca. Entonces, yo dejaría una parte de la redacción del artículo anterior que fuera quienes son incompatibles y además en los requisitos de presentación que quienes ya hubieran tenido una beca, la hubiera terminado, no pueden postularse. Es para conservar ese espíritu, pero no lo habíamos discutido. Disculpen que intervenga, vos te referís, Diego, a esta beca, a esta beca en concreto. Por ejemplo, si hubiera tenido una beca sin, ya la terminó, se puede presentar con la nueva redacción, podría presentarse ahora a las becas de iniciación, porque solamente tendría, sería su segunda beca, esta de iniciación. Pero me parece que el espíritu de las becas de la facultad era que sirvieran como primer beca, digamos. Si alguien ya tuvo la beca sin, ya tuvo una beca. De acuerdo. Si hay acuerdo, nosotros podemos arbitrar los medios para estructurar el artículo mencionado, como ha señalado el consejero Lech. Bien, entonces, teniendo en cuenta la observación realizada por el consejero Diego Lech, ponemos en consideración el asunto. El asunto número 12, les recordamos. Pablo, tengamos en cuenta que Javier Moyano ha avisado que se desconectó los minutos. Bien, perfecto. Continuamos con los asuntos. El asunto número, asunto de entrada por la Comisión de Enseñanza, el número 13, 311-673-20, del Centro de Investigaciones. La profesora Maite Rodigú solicita licencia por cargo de mayor jerarquía desde el 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022. A consideración, el asunto número 13, la profesora Maite Rodigú solicita licencia por cargo de mayor jerarquía desde el 1 de abril de 2021. Lo que pasa es que la primera era del anterior, que demoró en salir. Gracias, Pablo, por la aclaración. Bien, pero ya ahí toca ayudar ahí, que va chequeando en detalle. Nos hace ver que ya, nos hace notar que ya están las distintas expresiones los consejeros y consejeras, así que aprobado el asunto número 13. Continuamos con el tratamiento del asunto. El número 14, expediente 320-108-20, proveniente de las letras, la doctora Andrea Bocco solicita autorización para percibir honorarios por el dictado de un curso de posgrado. A consideración, el asunto número 14. El asunto número 15 es el expediente 273-659-20, estaría de posgrado, solicita la prórroga para la presentación de la tesis del doctorado en letras de la doctoranda Marcela Cabuch. A consideración, el asunto número 15. Bien, aprobado el asunto número 15. Continuamos con el tratamiento. Los asuntos 16 y 17 les proponemos su tratamiento en conjunto. Se trata en los dos casos de avales académicos, institucional en un caso, institucional en el otro. El 16 es el expediente 126-35-21. El 17 es el expediente 308-494-20. El 16 es iniciado por la Escuela de Ciencia de Educación. El 17 por el consejero docente Silvio Mattoni. En el 16 se solicita aval académico institucional para el grupo de trabajo de hacer a escuela pública, red de carreras de educación de universidades nacionales. Y el 17 el aval institucional para el Congreso Internacional Políticas y Narrativas del Cuerpo. A consideración, entonces, asuntos 16 y 17. Ahora hemos constatado, seguramente lo está poniendo por el chat, la abstención del consejero Mattoni del asunto 17 por tratarse del iniciador del consejero Silvio Mattoni por tratarse del iniciador del asunto. Bien, aprobados asuntos 16 y 17. Continuamos entonces. El asunto número 18, expediente 331-536-20. Historia de la Iniciadora, solicitó la autorización el profesor Rodolfo Molina para el dictado de un seminario como carga anexa a su cargo de profesor adjunto a consideración el asunto número 18. Gracias. Gracias. Bien, aprobado el asunto 18, entonces. Asunto número 19, 310-65-21, Departamento de Antropología, solicita designaciones interinas docentes desde el 1 de abril del 2021 hasta el 21 de marzo de 2022. A consideración, asunto 19. Asunto número 19. Bien, aprobado con la abstención solicitada por la consejera Melissa Pallaro. El asunto número 20, expediente 307-59-21, Ciencia de la Educación, solicitud de designación de ayudantías a alumnos del primer cuotrimestre del 2020. A consideración. Gracias. Bien, aprobado entonces con la abstención de la consejera estudiantil Luna Laval. El asunto número 21, 321-820-20, Departamento de Geografía, eleva programas del primer cuotrimestre de 2020. A consideración. Gracias. Gracias. Bien. Perdón, mi abstención es porque yo doy carto que está en el primer cuotrimestre. Ah. Bien. Perfecto. Aprobado entonces con la abstención de la consejera Seminar. Bien, de los asuntos 22 al 48 son las resoluciones de canales al referéndum del consejero activo. Están para refrendar. Además de esperar que si alguno de ustedes tiene alguna observación para realizar o consulta, como está pidiendo ahí Diego Letzen. Ya te doy la palabra Diego, hacer notar y Ceci Richelli hacer notar que algunos consejeros docentes ya trabajando previamente con los expedientes, hicieron algunos señalamientos de situaciones a corregir en el momento de refrendar que ya han sido comunicadas y se toma nota en las secretarias pertinentes. Específicamente en un caso respecto a la continuidad o no de la carga anexa de un docente al que se hacía mención. Escuchamos entonces las intervenciones. En este orden, Diego Letzen, luego Cecilia Richelli, luego Pablo Heredia. Perdón, antes de la intervención es muy breve, solo para solicitar la abstención en una de las resoluciones que me incumbe, que es la 4-2021, asunto 44. Gracias. Gracias. Bueno, gracias Gustavo. Escuchame entonces Diego, Cecilia y Pablo Heredia luego. Viendo las, me llamó la atención en las de las jubilaciones, en particular la de, creo que era Roxana Patiño, bueno además que supongo que Flavia va a agradecer y todo eso, pero que lo que se pueda hacer en una de canal y a referéndum, porque es una designación del superior, yo creo que habría que, al menos habría que pasarla al superior a esa, pero no sé si, la verdad que no sé por la parte jubilatría como funciona, pero entendería que lo hace. Era eso lo que yo quería aclarar, nada más. A lo mejor dijo Flavia, simplemente que lo advirtió también Pablo al pasar la resolución de referéndum, entonces eso se va a hacer una rectificación, porque efectivamente por ser una docente titular por concurso, la renuncia no la hace del consejo directivo, sino que se eleva el solicito del consejo superior, se quería eso, la resolución 16-2021 va rectificada al referendarse por este consejo, si es que todos los consejeros acuerdan. Exacto, lo demás está ligado a la situación jubilatoria en cuanto a las fechas, para que todo esté en orden. Ya haré referencia, por supuesto, a las personas que van a estar jubilando. Le escuchamos a Pablo Heredia y luego le damos la palabra a la decana. Bueno, no, entonces era simplemente para tenerme en el punto 25, resolución 863-20, sobre ayudantes, alumno del cursillo de ingreso de filosofía. Ahí me hacen. Bien, tomado nota Pablo. Escuchamos entonces a la decana. Adelante Flavia. Justamente en referencia a las jubilaciones que tenemos aquí en consideración, más allá de que en el caso en particular de la profesora Patiño continúa o se rectifica el trámite para ir al consejo superior como corresponde a su condición de titular. Primer término y por orden, en el orden, expresar, por supuesto, un agradecimiento para la profesora Noemi Codo, profesora allí en el taller de aplicación, si no recuerdo mal, en la Escuela de Historia. Por supuesto, agradecer su trabajo durante muchos años en nuestra casa y, por supuesto, desearle un tiempo, seguramente en algún momento me la cruzo a veces por el WhatsApp, un momento de tranquilidad y de felicidad aún en estos contextos así raros que nos tocan. También referirme a la profesora Roxana Patiño, que está en el asunto número 47. Roxana, como ustedes bien saben, ha sido una persona con, además de su actuación académica destacada, como docente, como investigadora, ha sido autoridad en la Escuela de Letras, ha sido consejera de nuestro consejo directivo, al menos que yo recuerde, en dos oportunidades, pero muy probablemente más, ha estado en la gestión rectoral, si no recuerdo mal, en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y seguramente muchas otras cosas que en este momento se me escapa. Y yo, bueno, tengo a nivel personal un especial aprecio por lo mucho aprendido en mi época de consejera con Roxana, donde compartimos en un consejo de grandes ligas, con Alicia Gutiérrez, con Elisa Crañolino, con Adela Coria, con Gabriela Sequeto, etc. ¿Por qué digo todo esto? Porque bueno, uno va aprendiendo yo muchísimas cosas con compañeras y compañeros, por supuesto, y Roxana fue una persona muy generosa en sus diferentes espacios de trabajo y de gestión. Así que bueno, una jubilación muy merecida, seguramente seguiremos compartiendo con Roxana en otros espacios de posgrado, ella ahora está en el Comité Académico del Doctorado Letras, y en fin, en las muchas tareas que aunque se produzca la jubilación, aquellas personas como también Noemi, que tienen un vínculo con la universidad de mucho compromiso, siguen compartiendo con nosotros y nosotras. Simplemente eso. Bien, gracias Flavia. Bueno, si no hay otro pedido de aclaración o solicitud de abstención en alguno de los temas, damos por referendadas las resoluciones de canales de referéndum, entonces, incluidas desde el asunto 22 al 48 del orden del día. Pasamos al último asunto, incluido en el orden del día, es una declaración, es el expediente 3429-21, iniciado por el programa de derechos humanos, donde se propone una declaración en relación, en adhesión a la lectura de la sentencia en el juicio Diedrich Herrera por delito de lesa humanidad, realizado en el día de ayer. No sé si Flavia vas a referir brevemente a tu participación en este tema, yo al principio ya realicé el agradecimiento a los consejeros y consejeras que aceptaron inmediatamente la propuesta de sesión del día de hoy para facilitar la participación, pero quizás quieras hacer mención a algo. Bueno, en primer lugar reiterar el agradecimiento, porque sé que todos andamos con cosas y agendas cortas, así que, pero bueno, es un agradecimiento que sé que expresa el compromiso de la facultad y de este consejo al respecto de estas temáticas, ¿no?, que son cruciales. Solo comentarles, bueno, que en el día de ayer se hizo lectura de la sentencia en este juicio Diedrich Herrera, relación a delitos, crímenes de lesa humanidad, donde en esa causa aparecían como víctimas una importante, ahora vamos a sacar seguramente una nota, cantidad de compañeros y compañeras nuestras que eran estudiantes de diferentes escuelas en ese momento, algunas de las cuales luego se separaron para pasar a hacer psicología, o bueno, también hay gente de la Escuela de Artes, que si bien dependía de la UNC, funcionar con nosotros, y bueno, personas de la Escuela de Ciencias de la Educación, de la Escuela de Historia, en fin. Lo que quiero manifestar es que, y también por supuesto de otras facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que quiero manifestar es que además ahí había una, digamos, una fuerte impronta en este tiempo que nos toca de seguir sosteniendo estos juicios que sonimiento de las políticas de memoria, verdad y justicia, reitero, en un contexto tan adverso, ¿no? Es decir, por supuesto que también entre las víctimas y en relación al vínculo que siempre nos ha unido con otros espacios y sectores sociales, había también delegados y delegadas gremiales, ¿sí? Militantes sociales, bueno, en fin, quienes fueron objeto del terrorismo y nos han dado una jornada con el contexto del protocolo y de todas las cosas que ya conocemos, sin embargo, se puede encontrar con queridos y queridas compañeras y compañeros de diferentes espacios. Y compartimos también con el secretario del gremio docente, que estuvimos compartiendo la jornada, y con muchos queridos amigos y compañeros de hijos e hijas, de los organismos, los abogados y abogados, compartiendo con nosotros y que son creyentes en las causas de crímenes de lesa humanidad. Y yo les quiero hacer llegar, en particular, de estos abogados, del doctor Oroz y de la doctora Lías Luque, un agradecimiento a la facultad en su totalidad, en todas sus autoridades y miembros, por nuestra actuación y posicionamientos en el contexto de la última sesión del Consejo Superior del año pasado, al respecto del intento de designación como profesores de méritos de dos docentes de la Facultad de Derecho que tuvieron una actuación pública en la dictadura. Y les quiero hacer llegar a eso, porque el motivo de la felicitación es que es importante para esto de las políticas de memoria y verde justicia, que tienen un lugar crucial en los juicios, un lugar medular, pero que evidentemente tienen que tener una construcción en donde la universidad es un actor clave. Entonces, si sucede que jugamos en ambos, si la universidad no es coherente a este respecto, si se permiten situaciones como las que vivimos a fines del año pasado, entonces poca autoridad moral y política tendremos para la enorme tarea que nos toca a ese respecto como institución de educación pública superior. Así que simplemente esto, decirles que fue, por supuesto, como son estos casos, un momento muy emocionante, pero muy colectivo y muy lleno de ese espíritu que nos han enseñado las madres y las abuelas de buscar la justicia por la verdad, buscarla siempre en paz, pero sí sin claudicaciones, ni hipocresías, ni ocultamientos. Así que eso seguramente, y sé que le tocó ir a mí, podría haber estado cualquier colega, compañero, compañero, allí representando con la misma legitimidad y solvencia a la comunidad de la FACU. Bien, gracias Flavia. Bien, si no hay otra intervención, ponemos a consideración del Consejo el asunto 49, esta declaración. Gracias. 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 Escuchamos, Flavia. Bueno, gente, disculpen que me lo ha pasado hablando. Solo para decirles que el día viernes pasado, 19, tuvimos una sesión extraordinaria del HCS superior para tratar la suspensión provisoria. Ahí Leandro les ha adjuntado, entiendo la resolución que emanó de esa sesión en el aula virtual del Consejo. La suspensión provisorio, la suspensión provisoria de los comicios 2021, que por calendario electoral, digamos, que por disposiciones al respecto del calendario en el reglamento electoral actualmente vigente, hubieran sido realizadas el tercer jueves de mayo. De acuerdo, la razón de esta suspensión provisoria es un poco lo que les compartí en la comisión. El hecho de que todavía en el actual contexto de pandemia no se ha definido una modalidad para poder votar, tratando de ver si se pueden encontrar soluciones o salidas a lo que significa el hecho de que nuestra universidad, tenemos un padrón electoral presente de 240.000 personas, o sea, es el tercer padrón electoral de la provincia de Córdoba, sabiendo que además todos los egresados y egresadas no están empadronados, sino que tenemos la diversa procedencia de miembros de la comunidad universitaria, en todos los claustros, pero de manera mayoritaria, el claustro estudiantil. Así que bueno, está funcionando esta comisión ad hoc, que yo les comenté el otro día, que salió por una resolución, creo que vicerrectoral al referéndum, para el estudio de, algunos entendemos que transitorias, no permanentes, eso por lo menos era lo que se había hablado hasta el momento, al reglamento electoral en vista a la realización de los comicios, a la brevedad posible, en dadas las circunstancias, y conforme a las exigencias que nos plantee, la modalidad que pueda proponer esta comisionada conformada por conciliarios y conciliares, pero también por otros representantes de los claustros, que pueda proponer al Consejo Superior para su tratamiento, porque es como ustedes saben, el Consejo Superior quien tiene que aprobar cualquier modificación a ese reglamento, según está señalado en el estatuto de la universidad. Así que bueno, nosotros ya las iré poniendo al tanto de cuáles son los progresos de esa comisión, algo ya les comenté, cuáles eran los temas en discusión a la comisión pasada, lo que se planteó el otro día, creo que es bueno, el día viernes, es que bueno, se planteen por lo menos tiempos para la presentación del primer informe de esta comisión, que además está escuchando expertos al respecto de diferentes propuestas que se han hecho, por ejemplo, del voto electrónico, que fue efectuado por algunos miembros conciliarios del oficialismo actual, conducción de rectorado, ¿no? Así que bueno, estamos con eso. Yo los las tendré al tanto, creo que una posición unánime al respecto de la realización de elecciones en este año, en el curso de este año, y lo antes posible, siempre con condiciones que garanticen, no solo transparencia, sino también participación, una participación que tiene que ser por supuesto informada y consistente, ¿no? Pero luego, eso le garantice a la votante que su voto tiene el valor que corresponde al ciudadano o ciudadano universitario, y que las autoridades electas del gobierno, de autoridades de canales, conciliarios, consejeros, e incluso los centros de estudiantes, que como ustedes saben, tienen otra dinámica organizativa y demás para la elección, bueno, pero que esas autoridades sean electas como corresponde a la garantía político-institucional que exige nuestra universidad pública cogobernada. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Flavia. Entonces damos por cerrada la sesión, les agradecemos, consejeros y consejeras, como siempre, recordamos que la semana próxima ya les enviaremos por correo, les compartiremos por drive los asuntos, algunos quedan pendientes de instancias anteriores, incluso de la sesión de hoy, y nos volveremos a reunir, y algunos nuevos que están ingresando nos volveremos a reunir por el aula virtual, por la plataforma Moodle Consejo, pero estaría trabajando. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.